Bien, en este momento pues tengo aquí el triángulo con todas las características que nos muestra el problema, está detallado, nos dice los vértices, el vértice A, el vértice B, el vértice C, nos dan los ángulos que se forman entre el vértice C, por ejemplo, que es de 76 grados, el de 42 grados el B y el lado de B. Si ustedes se dan cuenta y quisiéramos aplicar la ley de cosenos, vamos a encontrarnos con una limitante, porque para aplicar la ley de cosenos nosotros a fuerza necesitamos tener dos lados del triángulo y si nosotros vemos nuestro triángulo no están esos dos lados, nada más tenemos un lado que vale 15, pero de ahí el lado B, el lado C y el lado A no lo tenemos. Ok, entonces ahí hay que tener en cuenta esta parte porque si no, no la vamos a poder resolver. Entonces vean, si ya tenemos que un lado vale 15 y los dos ángulos internos que uno entre C y el de B, ya los tenemos, nos hace falta complementar ese ángulo por acá. Podemos empezar, por ejemplo, primero encontrando el ángulo, que es muy fácil, ¿no? Porque si ya sabemos que en los ángulos internos de un triángulo, miren 180 grados, entonces a los 180 grados le voy a restar los dos que ya tengo, o sea 76 grados y el otro que es de 42. Voy a hacer la resta y al hacer esta resta veamos qué obtenemos. Voy a venir para acá, pongo 180, le resto 76 y le resto 42 y esto me da 62, o sea 62 grados. O sea, quiere decir que el ángulo de A vale 62 grados, ¿no? Ahí está, ya obtuvimos el ángulo de A, vamos a poner los 62 grados por acá. Aquí están, eso es lo que vale acá adentro. Entonces ya tenemos completado, digamos, la parte de los ángulos. Ahora, nos falta el lado A y nos falta el lado C, ¿sale? Ya dijimos, no podemos hacer uso de la ley de cosenos porque nos haría falta, nos haría falta un lado, ¿sale? Un lado por acá y otro lado por acá, porque acuérdense que es el lado que necesito, ¿sale? El lado que necesito, el cuadrado del otro y el cuadrado del otro, o sea, nos faltaría por acá. Entonces tenemos que recurrir a fuerzas a esta ley de senos. Entonces yo vengo y digo, fíjense bien cómo se razona esta parte. ¿Qué lado quiero buscar? O sea, el que quiero buscar puede ser A, que ya tiene su ángulo y aquí está el lado del que no tengo. O bien puede ser C, que tampoco tengo su lado, pero su ángulo sí lo tengo. O sea, puedo encontrar los dos. Vamos por ejemplo con A, que ya calculamos su ángulo. A ver, en este caso sería la fórmula. Dice la fórmula, bueno, como todos son iguales, es decir, hay una igualdad entre A, seno de A, es igual a B, seno de B, es igual a C, seno de C. Entonces, ¿quién, quién ya tengo tanto lado como ángulo? B, ¿no? Porque B ya tiene, ya sabemos que aquí vale 15 y su ángulo vale 42. Entonces yo puedo decir B, seno de B, va a ser igual al lado que estoy buscando. En este caso acabamos de decir que queremos A. Entonces sería A sobre seno de A. Listo, ahí está la igualdad. Esta es la fórmula que voy a usar ahorita. Ahora, como el lado que quiero encontrar es A, entonces voy a hacer un despeje, ¿sale? Voy a hacer un despeje. ¿Y cómo hacemos el despeje? Vean, como A está de este lado, B está aquí en la parte del numerador, el seno de A está siendo dividido. Ojo, está siendo dividido. Entonces como yo necesito que este, o sea, este es el que me estorba, este seno de A lo vamos a mandar a multiplicar a B, ¿sale? Para que quede de esta manera, vean. Nos va a quedar entonces B, este B que está acá, que ya va a estar siendo multiplicado por el seno de A sobre el único que queda abajo, que es el seno de B. ¿Sale? Entonces la fórmula que voy a emplear ahorita es esta. Esta, esta, esta es la igualdad de la ley de, la ley de senos, pero la que me interesa es esta, ¿ok? Entonces borro esta de mientras y me quedo nada más con la que voy a utilizar y solamente voy a sustituir los valores. Vean, como es una división y dice que el lado de B, que vale 15, lo voy a multiplicar, ese 15, lo voy a multiplicar por el seno de A. Pero el seno de A, ¿cuánto dijimos que vale? 62 grados. Entonces yo vengo acá, abro paréntesis y pongo 62 grados. Ahí está. Y lo voy a dividir sobre el seno de B. ¿Cuánto vale B? 42 grados. Entonces voy a poner aquí seno de 42 grados. ¿Sale? Pueden ustedes poner en paréntesis esto para que digan que estamos encerrando el argumento de la función trigonométrica y ya nos quede así. Ahora, vean, voy a agarrar 15 por seno de 62 grados. ¿Ok? Y a esta cantidad la voy a dividir sobre el seno de 42 grados. Y esto nos da 19.79. ¿Ok? Y con eso obtenemos el lado de A, chicos. Ahí está. ¿Ya cuánto vale A? Pues A vale 19.79 centímetros. Ahí está. ¿Ok? Bueno, aquí. Ahí está. Ya tenemos el lado de A. ¿Quién falta? El lado de C. Y el lado de C también lo puedo hacer de la misma manera que hicimos esta igualdad. O sea, puedo agarrar otra vez. B, seno de B, es igual al otro lado que me falta, que es el lado de C. Es igual a C sobre el seno de C. Como el que estoy buscando es C, entonces mi despeje va a quedar, ojo, la B queda quieta y el único que tengo que me estorbe es el seno de C. Pasa a multiplicar a B. Por lo tanto, me va a quedar B, seno de C, sobre el seno de B. O sea, el que de por sí estaba abajo. ¿Quién nos va a servir? Esta, la de arriba no. Entonces borramos esta de acá y simplemente sustituimos la fórmula. Ahora vean, ¿Cuánto vale B? B vale 15. Ponemos acá 15. ¿Cuánto vale el seno de C? Seno de C vendría a valer 76 grados. Entonces ponemos aquí 76 grados. Sobre el seno de B, ¿Cuánto vale el seno de B? 42 grados. ¿No? 42 grados. Ok. Vamos a ponerlo en paréntesis el argumento. 42 grados. Y simplemente lo mismo que hicimos en el anterior. Sustituimos los datos. Ponemos 15 por seno de 76. Ok. Y esto lo dividimos entre el seno de 42. Y esto nos da 21.75. Ahí está. 21.75. Copiamos. Y pegamos por acá. Ok. Centímetros. Estamos hablando de unidades de centímetros. Listo. Con esto ya tengo entonces el lado de C. ¿Cuánto vale? 21.75 centímetros. Ok. Y con esto nosotros pues resolvemos el ejercicio. ¿No? Ahí está. Así se resuelve este ejercicio, chicos. Es un poco más sencillo si se dan cuenta. Pero dependiendo la forma del triángulo. Porque si hubiera sido que nada más nos hubiera dado un ángulo y un lado. Entonces tendríamos que haber recurrido al ejemplo anterior de la ley de cosenos como lo hicimos acá. Si se dan cuenta aquí es un poco más este de hacer este cálculos, ¿no? De fórmulas y todo. A diferencia de la ley de senos que nada más son divisiones y despeje y listo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Tú das? No, profe. ¿Queda claro entonces? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ok. Voy a dar por hecho que queda claro. Entonces, vean. Nos veríamos mañana. Nos veríamos mañana en nuestro horario. En la hora que tengamos clases. Y vamos a hacer el último ejemplo de ley de senos. Y después ya nos metemos con los vectores nuevamente. ¿Sale? Regresamos a ver los vectores. Pero ahora sí, ya los vamos a ver con la ley de senos y cosenos. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, pase una bonita tarde. Nos vemos mañana. Adiós, profe. Adiós. Bye, bye.